Una maravilla de la naturaleza. En el primer día necesitará leche cada dos horas. Poco a poco comenzará a escuchar y a ver. Será vulnerable por los próximos diez meses. Y a medida que se vuelva más autónomo, su cuerpo en desarrollo aún necesitará el soporte adicional que Royal Canin puede brindarle. En cuestión de meses atravesará grandes cambios, hasta llegar a ser increíble. Royal Canin. Increíble en cada detalle.